Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, Dios me los bendiga. Y bueno, si a alguna chica no le gusta la historia, pues coméntemelo en la caja, no pasa nada. O dicen, ay oye, este mar, es que lo que pasa es que es cuestión de actitud, es que lo que pasa es que... Bien, pero yo les invito a que esta la historia de Yulani Paredes. Así que hay cosas curiosas. En el capítulo anterior de Yulani Paredes, escribe una historia de El Hombre Ideal de Candy Candy. Candy estaba haciéndole una entrevista a Albert Andry, pero Albert Andry, no sé, como que se le abrió el apetito y entraron cinco chicos y le dieron tremenda bandeja y empezó a comer. Era una bandeja con camarones y con comida del mar. Y Candy no hacía sino solo verle la entrepierna a Albert Andry. ¡Feliz! Estamos invitados a un lanzamiento. Habrá comida de toda clase. Fíjate que es el Palace Hall de Chicago. ¿El Palace Hall de Chicago? Sí, qué emoción, ¿verdad? Ponte linda, ese día bailaremos toda la noche. Sí, si nos deja Michael, ¿él va? Nos invitaron a todos, así que será la mega fiesta. Ojalá no se pongan como la otra vez que nos invitaron a la cata de ron, ¿te acuerdas? Claro, solo nos dieron tres tragos y quedamos con ansias de más. Pero que Michael se aguante, me darás por lo menos cinco piezas. El que se consiga un amigo, tengo tiempo, que no estiro los pies. Yo tampoco, por cierto. Te he visto salir mucho con mi compañera. Ah, sí, es que vive cerca de mi residencia. Tomamos el mismo bus. ¿Celosa? No. En ese momento me despedí de mi querido Steele y cogí el tren para ir rumbo a mi departamento. Es un lugar pequeño, pero cómodo. La casera es un poco ortodoxa. ¿Moralista? Me deshice de los zapatos y el abrigo un tanto pesado. El ambiente es de siempre. Sala, baño, cuartos oscuros, a espera de una hermosa mujer que les ilumine cada espacio de su belleza arquitectónica. Sí, que me pongo melancólica. Veintiséis años y tengo a mi disposición este cómodo apartamento que pagué en cuotas y mi fiel laptop que tengo aquí. El mismo fastidioso de siempre y pensar que me gustaba cuando estudió conmigo el primer año de la carrera. Me parecía fascinante hasta que un día me envió unas imágenes demasiado explícitas. Dudé de lo que había hecho intencional. Sin embargo, después de algunas bromas por via chat, me quedó claro que sí fue intencional. Por lo que le dije, eres enfermo. Si quieres hablar de porno morboso o enfermo, búscate una página de esas. Y el sinvergüenza me respondió, tú tienes una. Inmediato le escribí, vete al diablo. Ahora veo que sus mensajes como que no le quedaron claros. Me gusta cuando me parecía inocente. Le voy a pedir fotos desnudo y le colgaré en el Instagram para que quede al descubierto. Ni qué perder el tiempo. Mejor descanso ya mañana será otro día. Llegó el tan esperado día. El ambiente tenía una mezcla de tranquilidad e inquietud. Los invitados vestían casuales. Candy lucía un vestido holgado, semilargo, con mangas cortas y escote en B, color azul cobalto, contrastado casualmente con el color de la camisa de Albert, quien se encontraba en una habitación especial, esperando que le avisaran que todo estaba listo para salir al lanzamiento. Mientras Candy jugueteaba con sus amigos disfrutando el ambiente, los tres la rodeaban con amenidad. Vamos Candy, sé tú, mami bella. Anda, mueve esas caderas. Tengo deseos de poseerte aquí mismo. Por Dios, Michael, no lo hagas. Promesas que nunca cumplirás. Qué horror. Te trolearon. Chito Archie, que la cosa no es contigo. Pero Candy, sin importar las críticas de sus amigos, comenzó a simular un baile erótico con él. Te volveré un macho. La voz de Candy se tornó ronca al tiempo que le gruñó como una leona. Mamito, eso nunca pasará. A su alrededor cantaban y aplaudían al ritmo de la canción de Mark Ronson. Up Town Funk, de Bruno Mars. Candy. Sí, jefa. Candy respondió a medida que se arreglaba las arrugas imaginarias de su vestido. ¿Qué pasó, Ken? No te veo activa. Estás en un lugar de... De corono, en un bar. Ve y busca al jefe de prensa. Albra había observado la escena desde lejos. Su asistente entró en la oficina. Señor, disculpe. La reportera de Financial Times le está esperando. Gracias. Candy le guardaba sentada en una de las mesas. Se levantó apenas. Lo vio. Hola. Te ve radiante. Saludó amigablemente. Candy simpáticamente se dio vuelta para afianzar lo dicho. Gracias. Seguí el consejo de un buen amigo. No me agradan las sandalias altas, pero él me insistió en que me hace lucir regia. Créame. Acertó. Expresó con una sonrisa afable. ¿Es su amigo Michael? No. A él también le agrada la moda, pero más versátil es Archie. Tiene una capacidad de combinar colores. Es el mejor diseñador gráfico que haya conocido. Me gusta mostrarle sus diseños. Él quiere tener una franquicia. Me gustaría conocer más de su trabajo. Qué galante. Su traje es tan bien fascinante. Háblame acerca del teléfono desplegable. Cómo lograron la tecnología. ¿Iniciamos de una vez la entrevista? ¿Tiene algún cubículo en el que podamos conversar? Sí, acompáñeme. Candy caminaba junto a él irradiando felicidad hasta por los poros. Es bonito. Me gusta el diseño. Felicité de mi parte al diseñador de interiores. Esa palabra le haría erizar la piel a mi amigo. ¿Usted quiere mucho a su amigo? ¿Se nota? Serviré champán si no le incomoda. Para nada. Me agrada. La efervescencia que se siente en el paladar es riquísimo. Usted es carismática y alegre. Gracias. Brindemos por eso. Usted es un empresario admirable. Ambos por el rabillo del ojo se miraron por encima de sus copas sin dejar de beber. Divino. Le llenaré más. ¿Ya que insiste? Esa sonrisa me está matando. ¿Cómo me gustaría devorarlo o comerlo a besos? Flamie me mataría. Su voz gruñona. Candy, pórtate. Pórtate bien, compórtate. Candy esto, Candy lo otro, amargada. ¿Nos sentamos? Claro. Sacaré mi grabador si no le incomoda. Usted es una princesa. Si así lo considera, adelante. Me llamo princesa. Qué emoción. Albert le señaló el sofá para que se sentara. Él se hizo a un lado de ella y ella aspiró su aroma, perdiéndose en él. ¿Desea saber cómo beneficiaría a la población latina? Sí. Nos asociamos con representantes a las cámaras de comercio de los países México, Honduras, Colombia y Nicaragua para instalar fábricas que garanticen el empleo fijo al trabajador con una propuesta salarial que se base en la producción. ¿Producción? ¿Serían socios? Porque siento que pregunté una burrada. Actitud, Candy, vamos, sigue. No, pero les permitirá obtener un salario digno al saber que ganarán un porcentaje justo por cada pieza que elaboren. ¿De cuánto es el porcentaje justo? Cada país maneja una estructura de costo diferente, por lo que nos guiamos de él. Él si el per cápita varía. Disculpe, el fotógrafo va a pasar. Si no le incomoda, estará presente en la entrevista, tomará fotos. Ah, claro, por supuesto. Albert otra vez se acomodó el pantalón hacia arriba para asumir una postura más relajada y a Candy nuevamente casi se le desorbitaron los ojos al ver lo que ella demoní denomina un buen paquete. Candy nuevamente mirando su paquete de papas de Albert. Un paquete de doritos. Por otro lado, Albert reconoce al fotógrafo y se dio cuenta que era uno de los que Candy bailaba alegremente. Se forzó a dar una sonrisa amable. ¿Continuamos? ¿Todas las fotos a él? No, toma foto donde también me vea. Le hizo un guiño a Stier. Este le devolvió el cumplido con un gesto de complicidad. Si quiere, siéntate a mi lado. Si usted insiste, Stier lo fotografió en distintas dimensiones. Una vez terminó la sesión fotográfica y la entrevista, salieron. ¿Se quedará a disfrutar del brindis? Los presentaré a los socios, así podrá tener más información. Encantada. Esa música de fondo es bonita. ¿Me concede esta pieza? Sí. Albert sujetó a Candy por la cintura. Ella se aferró a él y al ritmo de la balada la guiaba en sus pasos como si fuera un vals. En ocasiones se distanciaba un poco para hacerla girar y voltearla a tomar en sus brazos. Sus miradas permanecían fijas el uno en el otro. Eran observados por los altos directivos del diario, en especial por Flammy, quien al terminar la música los interrumpió y se llevó a Candy. Te voy a decir algo y que te quede claro. ¿Qué? No entiendo. Nunca entiendes nada. Nosotros no somos iguales a ellos. Haz tu trabajo y punto. Somos diferentes. Quería decirle que en donde me críe me enseñaron que ante los ojos de Dios todos somos iguales. Pero por el contrario. Me di la vuelta y caminé hasta la puerta y estando ahí, corrí como loca hasta un árbol adyacente donde me derramé en llanto. Nunca en mi vida me había sentido tan despreciada. De repente escuché Eres más bonita cuando ríes Al alzar la mirada Vi frente a mí Una rosa silvestre Amigos y amigas, ¿cómo están? La historia, si les gusta, coméntenlo. Y les traigo muchos más capítulos. Ya les dije que son... Ya les digo, vamos en el 6. Podré extenderme más, pero como veo que no sé qué pasa con ustedes. El 16, son 16. Bueno. Y si no, pues no pasa nada. Cualquier cosa. Hola, se cuidan, Dios los bendiga y nos estamos hablando. Voy a intentar escribir la mía, la que estamos haciendo la mía. Bueno, lo que pasa es que las historias de Albert están muy difíciles de conseguir. Están escasas. O sea, como quien dice... ¿Cómo es? Poquito porque es bendito. Lo más hermoso de Albert, pues es lo más poquito que han escrito. Pero bueno, está bien.